En la actualidad todos los dispositivos electrónicos que nos rodean han sido programados por genios y en el futuro se estima que todas las personas deberán saber programar tal como lo es requisito leer y escribir porque se tratará de lenguaje universal para desarrollar muchas labores diarias. Es por ello que el 13 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día del Programador, personas que a través de códigos y etiquetas han logrado interconectar al mundo y hacer la vida más sencilla. En el presente existen muchos perfiles de programadores, el más común el analista programador, los programadores web y el más reciente el programador de aplicaciones. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.